Ya tenemos en sala al defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar. Porque esta semana, precisamente, la Defensoría del Pueblo, a través de la figura del defensor, dio a conocer al país un informe sobre la condición de un número importante de centros educativos del país que nos dejaron a nosotros con la boca abierta, la condición en que se encuentran nuestros planteles educativos. Incluso se habla en el informe de la existencia de escuelas rancho todavía en Panamá. Don Eduardo, bienvenido. Cuénteme, ¿a qué se debe este informe y cuándo empezó la elaboración del mismo? Sí, buenos días, Álvaro. Buenos días a todos y a todas. Saludos ahí a Luis Michel, hijo de mi profesor. De constitucional y procesal. Mire, año a año, la Defensoría del Pueblo, desde su fundación, ha estado haciéndole informes de escuelas. El año pasado presentamos el informe igual y uno de seguimiento, después de mitad de año, para ver las mejorías. En este caso, nosotros le hemos metido un poco más de información, de tecnología. Hemos llevado a cabo una verificación de las preguntas. Hemos depurado algunas preguntas, le hemos dado un carácter más científico, donde hemos podido alcanzar hasta el 15% de las escuelas a nivel nacional. Una muestra muy interesante de 449 escuelas, donde han arrojado resultados impresionantes de los resultados de estas escuelas. Quiero decir que estas escuelas no solo son de nivel nacional, a nivel de la capital, perdón. Estas escuelas hemos hecho desde Darien, Comarca Emberá, todas las provincias y la Comarca Noe. ¿Dónde hemos podido evidenciar de que en estos años, y no solo hay cinco, creo que hay escuelas hasta el 1938, por acá, por en Arraiján, y otras escuelas construidas por los americanos, donde no le han cambiado techo y todo lo demás. Donde estos últimos, probablemente, 10 años, no hemos hecho lo suficiente para darle mantenimiento o construir o reconstruir escuelas. Obras paradas, obras vandalizadas, también, tenga que decir, mucho vandalismo en las escuelas. Ha sido bastante grave el informe que hemos podido recabar. Ok, dígame, ¿qué les llamó la atención que podemos destacar en esta entrevista? Mire, una cifra que nos llamó poderosa. Tenemos problemas con... La señal. La señal del defensor, es que se está movilizando en el vehículo, así que no logramos. ...de escuelas con problemas, así que voy a... ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Disculpe, sí, sí, pero es que está andando en el vehículo. Mire, lo impresionante de este informe, y creo que además del tema eléctrico, la acometida eléctrica, el tema de que todavía tenemos escuelas con pozos de agua o con no suficiente capacidad de agua, que tienen que recolectar agua o cosechar agua, tenemos... Lo importante es que un 91% de las escuelas tienen problemas estructurales. Tienen problemas ya sea de filtraciones, de techos, de aulas no construidas. Tenemos una gran cantidad, gran cantidad de escuelas, 63% que no han ejecutado el fondo del FESE, especial de compensación, es educativo, pero es impresionante tener escuelas todavía con cosecha, pozo de agua, escuelas por cisterna, donde mantienen un servicio parcial del agua. Recordando que nuestros hijos salen de nuestras casas a un ambiente seguro, y para un ambiente seguro debe tener todos los tipos de suministros. Igualmente, algo impresionante es la cantidad de escuelas sin gabinete psicopedagógico, y esto no es para niños con discapacidad solamente, sino para que los niños salgan de las garras de la violencia, para que los niños busquen ayuda y podamos sacarlos de este entorno donde la sociedad se los va acaparando y nos los va a robando. Un 76%, perdón, que sin este tema psicopedagógico. En el mobiliario, mire, en el mobiliario, 49% de las escuelas encuestadas tienen un mobiliario suficiente. Un 9%, es más, sumamos eso, un 9% es no adecuado. Pero esto, también nos pudimos percatar de que aquí hay una corresponsabilidad. Aquí no solo hay que señalar al Ministerio de Educación, aquí también hay que ver, porque también recogimos en Arraeján, en Chorrera, en Herrera, en Los Santos, escuelas donde las empresas no entregaban el mobiliario, no entregaban las obras, o la calidad de lo que entregaban era muy mala, y que tenían luego que invertir miles y millones de dólares en nuevos mobiliarios o bien nuevas estructuras. Guau, esto es extremadamente extraño y asombroso en un país con un presupuesto como el que tenemos nosotros. Incongruente, le diría yo. Totalmente. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué se usan los millones y millones de dólares del presupuesto que se tiene destinado para inversión y mantenimiento en el Ministerio de Educación? Sí, mira, yo no soy el regente de Educación, pero al participar como miembro de unas mesas de diálogo y al estar involucrado en la defensa de los derechos humanos, del derecho a la educación, yo puedo decir es que mucho del presupuesto que se invierte evidentemente va en el tema del salario por la cantidad de profesores que todavía hacen falta nutrar. En los últimos años ha habido conquistas laborales importantes de profesores y de maestros, pero lo que sí hemos venido diciendo desde los informes que hemos hecho de siempre en la Defensoría, desde Ítalo Antinoria a la fecha, es que tenemos que seguir invirtiendo en educación en las escuelas. Pero también, a hoy en día, luego de esto, también tengo que decir es que tenemos que cambiar la ley de contrataciones para hacerla más férrea. Tenemos que cambiar el Ministerio de Infraestructura y repensarlo. Yo lo decía en la Compañencia de Prensa, tenemos que repensar si ese viceministerio de Infraestructura debería ser un Ministerio de Infraestructura y que se dedique a dar mantenimiento a esa y otras obras, porque también así está el Ministerio de Salud. Por ejemplo, al frente del Gorgas, eso se está cayendo ahí del MOI y de las filtraciones. Entonces, en Panamá, lastimosamente, ese dicho que el mantenimiento no es nuestro fuerte es una verdad, es una verdad. Pero aunado a eso, el juegavivo también, en componenda de empresa privada y pública, también tenemos que escuelas en su tierra, Álvaro, en Los Pozos, que esa escuela tiene 14 años de estarse construyendo, ha demorado más que la ampliación del canal. Tenemos la Galimani en Arrayán, en Panamá Oeste, perdón. Y así tenemos varias escuelas en el este que están dando clases en un mall y que es una corresponsabilidad entre la empresa privada, aquí no se salva nadie, y el Ministerio de Educación, la Institución de Infraestructura. ¿Cómo es posible que la loza del Moscote, la habíamos aquí mismo, la loza del Moscote, nosotros hemos ido en facto y eso, en tres reportes, cuatro reportes ha salido la loza del Moscote. No se ha podido cambiar la loza del Moscote. ¿Cómo es posible que para poder cambiar... El José Antonio Ramón Cantera tiene un informe de SINAPROC de hace más de 10 años? Hace más de 10 años tiene un informe de SINAPROC diciendo que tiene problemas en esa estructura. La cafetería que está en el último piso no se puede utilizar de esas escuelas de Paitía. O sea, no nos estamos adentrando al campo ni a la comarca. Hemos dedicado muchos recursos, muchos recursos, y eso hay que aplaudir, es verdad, en el tema de concomarcas, de cambio de fuera de rancho de la comarca. Sin embargo, pienso yo, y así se resulta en el informe, es que hemos olvidado un poco el campo y algo de las escuelas, y bastante de las escuelas de la ciudad. Entonces, tenemos que cambiar la forma. No puede ser que haya un solo arquitecto para todo Panamá Centro, donde tiene que recorrer cientos de escuelas para poder determinar si tiene que cambiar una hoja de SINAPROC. Y no puede haber empresa privada que venda SIN como si fueran TEJA, y de los calibres como si fueran, no sé, láminas de terrón de azúcar. Todo eso es una corresponsabilidad, y al igual que nuestros estudiantes, también hay que decirlo, que vandalizan y destrozan nuestras escuelas Paitía. Entonces, tenemos que trabajar de abajo hacia arriba, desde la casa, desde el hogar, hacia las empresas, las instituciones y todo, y cambiar paradigma y cambiar la moda de pensar, porque creo que esto es más arraigado, así como el problema de la basura, más arraigado de lo que es nada más proveer fondos al Ministerio de Inspecimiento. ¿Ustedes han puesto esto en manos del Ministerio de Educación? ¿Lo han discutido? ¿Lo han conversado a este informe? No, nosotros, para mantener nuestra independencia, nosotros hacemos el informe únicamente con el apoyo del administrador que se encuentra en ese momento, del rector o del director académico, vamos a las escuelas. Este informe se está enviando hoy al Ministerio de Educación, pero lo realizamos inoida parte del Ministerio o de educadores, vamos a, nada más es, a las escuelas de forma sorpresa, tú me preguntaste, no te respondí, discúlpame, esto fue realizado en los últimos días del mes de marzo, no lo sacamos antes, lo teníamos listo desde los últimos días de abril, no lo sacamos antes, obviamente por el tema electoral, queríamos que esto no se confundiera nuestra labor con temas electorales y es por eso que lo estamos lanzando en esta semana. ¿Escuelas Rancho en Panamá a estas alturas del partido? Sí, totalmente, todavía hay escuelas rancho, miren, y hay escuelas, el rancho, escuelas, escuelas aquí en, hay una escuela en Huile, se llama Escuela de Huile, esa escuela tiene tres, son las tres escuelas multigrados en el distrito allá en Arrejano, el mobiliario está deteriorado, no hay huevos de los niños, no hay filtración, unas hojas de cinta deterioradas, faltan 100 sillas y cupitres, requieren maestros de adecuación curricular, eso para darte un ejemplo, yo se lo pasé a ustedes y son 449 historias de escuelas a nivel nacional con problemas de fluido eléctrico, eso es igual a la empresa de fluido eléctrico y un mensaje a las nuevas autoridades, pensemos bien cuando nos toque renegociar el contrato o buscar nuevas empresas distribuidoras, no puede ser que también, bueno, cuando sufrimos en las casas no lo van a sufrir las escuelas, el acceso a internet, una cosa que nosotros decíamos, hoy en día hay internet súper económico, satelital, no debe haber escuelas sin internet, ahí tenemos escuelas donde los alumnos, donde hay abandono de las construcciones, qué pasó con las fianzas, qué pasó con esos fallos, me gustaría ojalá que escucharan los miembros de tribunales arbitrales, o los miembros de los juzgados civiles en esos casos, necesitamos que fallen rápido los casos, o en la sala tercera, los señores magistrados de la sala tercera, necesitamos que fallen rápido los casos, tanto de los centros de salud hospitales de MTT, y así como las otras escuelas que están en la sala tercera, discutiéndose sus problemas para que se construyan las casas. Estamos gravemente, si me preguntan el sentir final de este informe, estamos grave en infraestructura, necesitamos dar una vuelta de timón, dar un pequeño aporte, y decir, miren, hemos luchado por conquistas, hemos solventado muchos temas laborales, muchas conquistas económicas, históricas, y ganadas, ahora vamos a trabajar en infraestructura, y vamos a trabajar en una mejor calidad de educación, porque tenemos, sin lugar a duda en Panamá, tenemos todavía silver role y gold role en educación, y eso no puede ser. Sí, y recientemente nos presentaron el informe de las pruebas PISA, donde Panamá no aparece muy bien, y yo me pregunto, cómo podemos pedir educación de primer mundo en condiciones de cuarto o quinto mundo, a nivel de infraestructura, falta de internet, las condiciones de las escuelas, no hay siquiera agua en algunas, servicio higiénico en otras, mobiliario, en fin, electricidad, cómo podemos estar hablando de educación de primer mundo en estas condiciones. Gran pregunta, señor Leblanc. Sí, la calidad de la educación no solo va en que el educador se instruya, renueve su información, también necesitamos, va también en la adecuación curricular, que tenemos que trabajar en eso, en las guías de educación sexual, tenemos que hablar porque tenemos problemas de embarazo precoce, pero también va en el entorno, en todo el ecosistema este que rodea al niño, cuando lo dejamos nosotros, nosotros como papás lo dejamos en la escuela, no puede ser que la escuela esté peor que el hogar, no puede ser que llegues a la escuela del niño a pasar páramo, y el educador también a pasar páramo, a ver cómo le puede dar clases a los niños e inventar si no tengo internet a estas alturas, imagínense, si no tengo agua, cómo ese niño va a poder alimentarse correctamente si no hay comedor infantil, cómo puede tener una diversión sana si no hay lugar de juego de niños, y cómo puedo sacarlo de las garras, de la delincuencia, de ese entorno tóxico, o hablemos de otra cosa, cómo podemos ayudarlo a superar el divorcio, o la separación, o la falta de madre o padre, si no tiene un gabinete psicopedagógico, y te lo dice una persona que creció sin padre, porque mi padre murió muy joven, y yo me atendía en el gabinete psicopedagógico de mi colegio, digo, gracias a Dios mi mamá trabajaba en ese colegio, y le dieron una buena beca, para echar para adelante a sus tres hijos, pero lo que digo es, si no hubiéramos tenido ese gabinete psicopedagógico, muchos de los que hoy somos profesionales, probablemente estuviéramos en la garra de la delincuencia, o en las calles, entonces no podemos pretender combatir la delincuencia, combatir las desigualdades, combatir los problemas psicológicos, combatir las conductas autodestructivas, que han acaparado algunos de nuestros jóvenes, si en nuestras escuelas no tenemos las condiciones mínimas para ayudarlos, y para que puedan salir adelante. Entonces, es un reto grande, grande, que se mantiene de años, este es un tema, si buscan los informes que hemos hecho en años anteriores, esto es temas de arrastre de 10, 15 años, que tenemos que trabajar en la educación, tenemos que trabajar en la calidad, tenemos que reformar nuestra hoja curricular, nuestros profesores tienen que adecuarse, las vías de educación sexual, tenemos que prevenir el embarazo precoz, un montón de cosas que nacen de una estructura que no está sana, una estructura que necesita y que está en cuidados intensivos. Bueno, muchísimas gracias por este resumen que nos ha brindado y que nos deja sumamente preocupados. consultemos, y le,